La Fiscalía General del Estado confirmó que no hay ningún vínculo que haga responsable a la presidenta electa de San Pedro Pochutla, Saimi Pineda, con el atentado del dirigente perredista Raimundo Carmona Laredo, como lo han manifestado algunos actores en sus declaraciones. Aseguró que ellos, como Fiscalía, tienen varias carpetas abiertas y continúan trabajando, tanto que en días pasados detuvieron a una persona que en estos momentos se encuentra prisión preventiva por el delito de este atentado, en el que resultó muerto un militante del PRD y cuatro más salieron heridos, entre ellos el dirigente ya mencionado. Yo no puedo decirle, en gran medida por el sigilo de la investigación, pero también tengo que ser muy objetivo, en el sentido de que nosotros no encontramos todavía un vínculo que haga, por ejemplo, responsable a algún miembro de la coalición que participó en ese momento por la presidencia municipal de Pochutla. Hasta este momento nosotros tenemos un detenido y estamos investigando a otros posibles implicados. Pero agregó que por el sigilo de las investigaciones no pudo revelar más datos, solo dijo que aunque había una cercanía de esta persona detenida con la presidenta electa de Pochutla, no hay elementos que la vinculen, ni a ella ni a ningún miembro de esta coalición que participó en la contienda electoral en esta municipalidad. Hasta este momento nosotros lo único que tenemos es que había una cercanía entre la persona que tenemos detenida, vinculada a proceso y la presidenta electa, pero esto todavía no tenemos ningún elemento para pensar que ella esté vinculada a este suceso. El fiscal aclaró que el organismo a su cargo siempre ha actuado de manera objetiva y como tal no es una persecución política como lo han calificado algunos actores. Todas las investigaciones, dijo, se tienen que indagar, pero con elementos suficientes para vincularlos a un debido proceso. La fiscalía, y también eso me interesa mucho destacar, actúa no nada más de forma apolítica, fuera de los contextos políticos. Nosotros hacemos un trabajo técnico, un trabajo relacionado con investigación de delitos de forma técnica. Repito, nosotros no estamos en la tónica de persecución política, ni tenemos como objetivo vincular a una persona por su pertenencia a algún partido político. A nosotros nos interesa resolver delitos, resolver hechos concretos que afectaron y lesionaron a las personas. Y es que los candidatos electos y políticos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena acusaron que la Fiscalía de Oaxaca ha torturado al detenido que tienen en prisión preventiva para presionarlo psicológicamente y así admita un crimen que sostienen no cometió. Situación que negó el fiscal general. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.